Digo, no hay que ser muy erudito para saber que este asfalto se va a levantar más temprano que tarde porque no está hecha, digamos, la adhesión a la carpeta anterior con el requerimiento que se merece, es decir, levantar la carpeta anterior, hacer un tratamiento de alquitrán que va debajo y recién va esto. Algunos me dirán, sí, hay un formato en caliente y en frío. Bueno, esto créanme que parece tibio, porque no entiendo de otra manera. Bueno, dejemos un reclamo ahí hecho para ver si alguien lo toma. No, 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 no. Una sugerencia, una sugerencia que dejamos ahí. Que hagan las cosas como la gente. Que hagan las cosas como la gente. Ponemos las banderas de fondo que es más, más, más pachero. Sí, más mejor. Rafa. Sí, el sector de la madera, que dicho sea de paso, aprovecho y digo que en este momento están trabajando, no sé si es personal de la provincia o del municipio, pero están limpiando todo el sector donde está el ingreso, el cartel que dice La Rioja, vieron que hay un cartel que dice La Rioja, que está muy bonito, muy lindo pintado, bueno, ahí están trabajando, de hecho han vallado, no sé si sería la palabra vallado, sino va bien tiraron la cinta de precaución para que nadie pase, porque los chicos están removiendo todo lo que es el césped, de limpieza y acondicionamiento de todo ese sector, que sería el ingreso por el primero de marzo y avenida de circunvaración o justa 75. Rafa, alertábamos nosotros, y supongo que el banco también lo hace, el tema de las estafas, ¿no? Advertencias que venía haciendo en los días previos el Banco Rioja. Sí, mira, tuvimos una charla con el gerente del Banco Rioja, Ricardo Bestani, y con Orlando Gómez, integrante del directorio del Banco Rioja, tienes, bueno, hay dos situaciones que a mí me motivaron en realidad, más parecidas a tres, pero de las más puntuales, esto de las estafas virtuales, que te mandan un link por un WhatsApp que te dice que si haces clic acá vas a tener un descuento de, no sé, 30% en tal lugar. No hagan ningún clic en ningún lado que no sean los sitios oficiales del Banco Rioja, por un lado. Y por otro lado, hay una problemática incipiente que tiene que ver con el eventual cierre, hasta aquí no ha sucedido, pero el eventual cierre de las oficinas del Colleo, en muchas delegaciones del interior, van a hacer que la gente tenga que emigrar hacia un lugar determinado para poder percibir sus haberes. Bueno, una migración casi natural podría ser las delegaciones o las sucursales del Banco Rioja, sobre eso también nos hablan los integrantes del directorio. Uno es el gerente, el contador Ricardo Bestani, que es el que comienza la charla y nos comienza hablando respecto de las estafas virtuales. Escuchemos. Dale. Bueno, buenos días. Sí, el Banco Rioja está con una campaña de educación de canales, sobre canales electrónicos especialmente, debido a la situación de que hoy por hoy la gente ante la necesidad recibe y acepta algunos accesos buscando algún beneficio en promoción, esas cosas. Así, desde el punto de vista del banco, la seguridad está totalmente cubierta, no hay posibilidad de algún fraude desde nuestra, llamémoslo así, de la puerta hacia adentro. Pero siempre lo que sucede es un tema de confianza o exceso de confianza de la población en brindar su información. Es decir, se empieza con un trabajo de ingeniería social, de sacarles datos o a buscar alguna necesidad. Hoy se acentúa un poco más porque creemos que porque el sistema financiero, digamos, ha bajado mucho las tasas de interés de plazo fijo, la falta de ir a una moneda de dólar que generalmente la población o el individuo busca tener un poco de resguardo financiero con un ahorro. Entonces la gente se ve con liquidez y está comprando bienes o servicios para tratar de evitar la pérdida del poder adquisitivo. Y ante esa situación se están viendo o acentuando un poco más las opciones o los intentos de hackeo o intentos de hacer algún fraude a la población, ¿no? Digamos, ¿y van a recibir particularmente alguna advertencia de un usuario en particular que ha generado justamente toda esta movida? Permanentemente. Es decir, nosotros los canales que tenemos, digamos, con la gente de marketing, la gente de comunicación, nuestros propios compañeros estamos siempre alerta de las comunicaciones que tenemos con los clientes. Siempre un cliente nos dice, me llegó este aviso, esta promoción, es cierto. Estuvieron rondando un montón de promociones o de opciones de compras, de bienes o servicios que no tienen nada que ver con campañas propias del banco. Siempre nuestras campañas están volcadas con una temática muy puntual, muy bien trabajada por el área de comunicación, que después se termina respaldando con nuestra propia página web, donde ahí están todas validadas las que son las campañas oficiales, en una página oficial segura, donde tienen todos los mecanismos de control que podemos darle tranquilidad a la población, que es lo que está publicado o es lo que se está promocionando. Bien. En cuanto al uso de los sistemas electrónicos, sabemos que la pandemia también ha acelerado el proceso y a los que más les cuenta son las personas mayores. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, estamos trabajando permanentemente con, mejorando una navegación en la app, tratando de hacerla simple, tratando de llegar con tarjetas un poco más robustas, es decir, estamos migrando a nuestro parque de tarjetas de débito de maestro o una master debit con chip. Estamos generando un poco de campañas de promociones, como te decía, con promociones bien articuladas y sólidas para que la gente esté segura que el descuento y donde está accediendo pueda tener beneficio. Nunca vamos a pedir en ninguna promoción datos de tarjeta, datos de clave de seguridad, dígitos de seguridad, nunca. Nunca se pide datos. Nuestras promociones son directas, son transparentes, es el cliente, tiene su propia tarjeta, va a comprar, tiene su propia app, va y transacciona por la app. Nadie se le pide datos para que pueda adquirir un bien. No hacemos el e-commerce que te llegue al domicilio tu producto. Te digo, recientemente hay una campaña muy fuerte en los comercios de no tocar tu tarjeta, es decir, por eso las tarjetas con chip o proximidad son las que hoy están siendo las más fuertes. Inclusive el comerciante no quiere acceder a que vos le entregues la tarjeta como antes hacías, que te validaba el documento y la tarjeta. Le da el documento, valida que sos vos y vos la acercás a la parte del contacto para hacer la transacción. Pero ellos evitan tener tu tarjeta para darte también un poco de seguridad. Bien, Orlando Gómez, nos sumamos como lo hago unos días. Bueno, hay una situación que se ha generado a partir del posible cierre de los cocheos, o las subusales de los cocheos en casi toda la provincia, con lo cual, bueno, muchos usuarios van a quedar sin la posibilidad, por ejemplo, de percibir sus saberes. El banco está trabajando sueltamente en las agencias, le llaman ustedes, para nosotros serían las subusales. Sí, bueno, gracias por tu presencia, fundamentalmente esto quiero decirte con la total seguridad que no es únicamente un pensamiento de nuestra gente del directorio, de la gente en sí que nos acompaña tan gratamente en dictar todas estas normas para crecer como banco, sino que esto es una imposición de su forma y criterio de ser que tiene el gobernador, de llegar a todos los lugares más alejados de la provincia, marcando el federalismo y haciendo sentir fundamentalmente la disparidad de criterio que tenemos en cuanto a las políticas que se está usando a nivel nacional, que es con la presencia del Estado Pleno, a donde debe estar, fundamentalmente demostrándole a esta población de nuestra querida provincia que el banco es de todos los riojanos y tenemos que estar al lado de ellos. Quisiéramos fundamentalmente que a nuestro gobernador nos pueda dar la solución de comprender la gente que cuando él hace y manifiesta que las ganancias que puede tener la provincia es mucho más en lo solidario que debe ser con el evento que no nos importa la ganancia financiera o económica, sino la ganancia social. Por eso vamos a seguir con esta tesitura, tratando de llegar, como te decía anteriormente, a todos los lugares de nuestra querida provincia. ¿Están habilitando ciencias nuevas, Fernando? Sí, está prontamente a autorizarse ya lo que es Jagüé, pensando fundamentalmente en el crecimiento de lo que será nuestra provincia por el corredor bioceánico y porque es la provincia, o sea, completándolo a este primer párrafo que tuvimos de estar presencia total del banco en todos los sectores de nuestra querida provincia. ¿En este momento hay delegaciones, dependencias, agencias del banco en toda la provincia? Nos faltan algunos lugares más alejados, tal vez del sur, como ser el quemado, llamar lugares que todavía no hemos podido llegar, hemos llegado únicamente con nuestro banco móvil, pero creemos que nuestra forma y criterio de pensar, acompañando este proyecto político, vamos a hacer todo el esfuerzo necesario entre todos los compañeros bancarios para que podamos estar presentes para dar la solución a nuestro querido pueblo, como debe ser, de recibir las cosas y evitar el desarraigo y evitar los gastos de transporte para que el banco esté en la puerta de la casa de cada ciudadano argentino. ¿Hoy es el Banco Rioja la entidad financiera más segura para operar por parte del empleado público de la Rioja, digo, para tener en cuenta ese dato? Sí, yo creo que esto no solo lo demostramos con los hechos como manifestó acá nuestro querido gerente, sino que lo manifestamos en el trato personalizado que tenemos hacia todos los empleados públicos, hacia todos los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, conteniéndonos en cuanto a que las puertas de este directorio están abiertas permanentemente, como así de todos nuestros compañeros, hasta de llegarse propiamente ellos en el lugar que corresponde estar, cierto que es en la familia, en la familia Riojana. En esto yo debo ser muy sincero, tenemos un grupo comunicacional que es un lujo para nosotros, ¿por qué? Porque directamente nos va direccionando, de mejorarnos cada día y ser más eficientes en lo que corresponde a un banco y a una entidad financiera que pertenece a los países. Bueno, ahí está lo que nos comentaban tanto Bethany como Gómez en relación a lo que está trabajando el banco, ¿no? Muy fuertemente en el tema de, bueno, la asistencia al Riojano, considerándose la entidad financiera de mejor y mayor soporte para la pequeña y mediana industria, bueno, en definitiva, y también advirtiendo esta situación de lo que veníamos contando acerca de las estafas, nada que no tenga los canales directos del Banco Rioja debe ser tenido en cuenta y además advertir que en ningún lado te piden ni clave, ni identidad, ni documento, ni nada, para validar una acción que se desechó ya habitualmente los que tienen la aplicación por la aplicación o quienes ingresen a partir de la banca online que tiene el Banco Rioja. Bien, ahí está toda la información, la pueden repasar después en multimedio unlar.ar. Importante, Rafa. Gracias, te despedimos hasta la semana que viene. Vale, antes de cerrar les quiero mostrar porque esto que decía yo que está cerrado, vieron que está colocada esta cinta, es porque se hizo un trabajo de césped sembrado para ver si el césped puede volver a aparecer en esta zona para acompañar ese hermoso cartel que da identidad al ingreso a la ciudad de la Rioja que se da por avenida 1 de marzo pasando ya, digamos, el cruce con la banderita que ahora con el viento empezaron a mover, quedaba más bonito, queríamos hacer esta imagen, pero no soplaba ni una gota de viento. Nos vinimos un poco más lejos y empezó a soplar el viento, pero bueno, así queda la avenida 1 de marzo en su intersección con avenida de Ciccumaración. Genial, Rafa, gracias. Hasta la semana que viene. Buen fin. Hasta la semana que viene. Chao, buen fin. Chao.